Muy buenas a todos, estamos aquí en la serie de vosotros elegid yo juego No se llama así, pero es básicamente así Y esta vez me toca jugar con la Negev, la habéis dicho bastante Así que, Dios mío, voy a bajar el volumen Eh, ¿cuánto tengo? Ay, mierda, no ha funcionado Vale, voy a bajar un poco el volumen porque La Negev hace pila de ruido Y no quiero tanto ruido Bueno, habéis dicho un montón la Negev que la queréis ¿Para qué os voy a engañar? A mí es un arma que me gusta No es tan mierda dentro de lo que cabe Comparado con las veretas que me pusisteis en el anterior vídeo Eh, esto para mí es La polla, vaya Uy, 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 97 en uno, vaya mochita que os ha llegado Mirad, eh, atentos Ahí hay uno, lo he visto Imaginid a estar el desgraciado Bueno, veo que os va gustando esta serie Eh, lo malo es que llegará el momento que En el que se acaben las armas de mierda Y sean armas normales Pero bueno También luego se puede repetir Y a ver A ver si se ha mejorado un poco con ese arma O no, en plan Bueno, vosotros decidís Aquí viene uno No, se han metido para largo Vale, vale Ojo, ahí voy Ahí voy Ahí voy No hay nadie Uno Eh 97 en 4, tío Qué mala suerte Yo Eh, te he visto Holy shit Mierda Me ha pillado ahí En bravillas Vale, ese tío va muerto O sea que ahí va a ropar Bueno No, me lo han quitado Ahí hay uno Bam O sea, me ha reaparecido atrás No, me ha pillado, tío Quería agacharme para que no me diese Yo Qué susto Ah, le he dado, le he dado Esto es Vale, no Iba a decir que eso era mío Pero no Parece que no Yo Ada ¿Por qué me reaparecen todo el rato detrás, tío? Injusticia Ala En toda la boca, tú Joder Oye, pues al final la negué Tampoco va a estar aquí también, eh Hmm La cuestión es Dar ráfagas Vale Esto está lleno de VPs, tío Qué asco me da dust Me cago en la puta Ah, vale Mira, eh Coño, que había ahí un tío Muere, bastardo Enfoso, enfoso que alguien Tío No, macho No Tengo que quedar Entre En el podio Con este arma tengo que quedar en el podio Si había ahí uno ¿Cómo es que respawn era? ¡Diuh! Ala, pero Si estaba mi equipo ahí, tío Los respawns son A ocho menos Este arma es la polla La verdad Muere un huevo Súper graciosa de jugar Lo que pasa es que No es tan graciosa Cuando tocan Todo putos AWPs, tío Es que Si estuviese yo jugando Con una AWP Quizás lo he reventado A la puta cara Pero Con una negué Pues como que es difícil Encima con los respawns Que me están haciendo Ojo Que tengo puntos dobles En la negué Vamos a matar Vamos a matar Me inflado Me inflado Ahí Mira, ya me he puesto A dos puntos A nada Ya estoy en el podio Ahí voy Va a aparecer ahí Sí, ha aparecido Pero Vale, vale, vale Estoy en el Ya no estoy en el Me cago en Tampoco es por mucho, eh Esto lo tengo Vale Estoy en el podio De nuevo Vale Vamos ahí Aumentando distancias Ahí es el problema También Que si hablo No escucho pasos Ni Dios, 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 Dios Dios, Dios La que sale ya va ahí Yo no quiero saber nada No escucho pasos Ni 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 Vale Que si juego una deathmatch Normal Sin Así por jugarla Pero bueno No pasa nada 380 puntos Tiene el primero ¿Sabes? Mata al pollo Nada puntos No me meto por ahí Vale Van a aparecer por aquí Ahí estaba Ahí estaba Maldito Vale Vale No Me ha matado Aquel Tío Al otro Lo tenía Reventado Ya Tenía hecho Vale Tiro el random Pero Bueno También cuenta Voy a poner AWP Perfecto Voy segundo Está bastante bien Eh A tomar por culo Aquí ha respawneado Un tío Vale Vamos remontando Vamos remontando Yo confío Eh Me ha disparado De mi equipo Justicia Eh Aquí había un tío En fin Yo no quiero saber nada Eh Vamos Te tengo Oh sí Ahí en las puertas hay Mierda Me he matado Vale, vale Creo que hay opción De ganar ¿Eh? Me van a matar Le he dado Le he dado No mucho Pero le he dado ¿Hay opción? No, no hay opción Ni de coña Me saca 100 puntos Ah Qué pena, tío 30 en 3 ¿Hola? ¿Cómo le ha dado 30 en 3? Aquí ha reaparecido Uno M2, 49 No, quiero puntos dobles De la Negev Coño ¿Qué hace ese? El motivado ¿Sabes? Vamos Vamos Vale, vale Uf, qué chorra No pensaba que lo iba a matar Eh Tipí Vale Voy Ahí voy Ahí voy Uno menos ¿Dónde están los demás? ¿No queda nadie más? Uf, qué susto Oh, Dios Uf, qué susto Me ha dado la sangre esa Eh Voy tercero ¿Cómo? Toma, chaval Vale Esa doble buena Aquí hay gente Mío Os lo robo Te reviento Te reviento la cabeza Ojo Ahí hay uno Dios 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 Madre mía La MOAB Vale, vale Ha aparecido otro aquí Tío Tío Ese me ha partido el pecho ya No Uf Con la pistola no vale, hombre Aquí hay que ser legales Toma el porculo Vamos Vamos Vale, ese también es mío Y ese Oh, he quedado segundo Bueno, a 100 puntos del primero Bueno Bueno Report de Rubik ¿Por qué? Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Esta vez ha sido Me lo habéis puesto fácil Me lo habéis puesto a huevo Y bueno Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos por ver el vídeo Like, etc Y nos vemos en más vídeos Me llaman hacker Pero bueno Adiós